Estamos prisioneros, carceleros ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta No hay campanario que suene como el río de allá afuera Como el río de allá afuera Como el que se prende fuego andan los presos del miedo De nada vale que corran si el incendio va con ellos Si el incendio va con ellos No sé, no recuerdo bien ¿Qué quería el carcelero? Creo que una copla mía para aguantarse el silencio Para aguantarse el silencio